Y ahora sí, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi adorado Pedro Zen en Armas, conocido como Zen en Cabello, estilista y socio director de estilo, y a Carlos Alberto Forero, él es director de QUN México, donde vamos a hablar de esto, porque han cambiado los ingredientes de todos los productos de belleza, tenemos que ya ser un poquito más conscientes del cuidado de nuestra piel cabelluda, qué nos hace bien, qué nos hace mal, y vamos a hablar de eso el día de hoy. Así que les doy la bienvenida, ¿cómo están mis guapos? Yo con el gusto de saludarte, es muy lamentable lo que está pasando con la pandemia, pero también tenemos que de hecho sacar oportunidades, porque es un momento de oportunidades, de reencontrarnos, de seleccionar qué queremos, qué no, cómo cuidarnos más, cómo protegernos más. Entonces, esta pandemia tiene mucha parte negativa, que vemos, que muertos, que todo esto, pero también tiene parte positiva, porque nos hace reflexionar sobre cómo están más sanos, cómo cuidarnos. Estamos teniendo problemas de comunicación, Zenen, ¿nos escuchas? ¿Ahora me oyes? ¿Ahora me oyes? Entonces, quería decirles que para esto, la industria de la belleza, de los productos, las farmacéuticas, estamos trabajando en las vacunas, y nosotros como empresa que vendemos los productos, también estamos posicionando nuevos ingredientes para la piel, para justamente proteger a nuestros colaboradores y a nuestros clientes, porque ya es suficiente con todo lo que tenemos con la transmisión de la pandemia. Entonces, tenemos que aportarles más seguridad en todo este tipo de servicios. Así es. Es que tenemos que continuar con esto, o sea, la vida continúa, pero sí tenemos que, pues las cosas cambian, esta nueva realidad nos hace que tomemos más precauciones, pero necesitamos seguir cuidándonos el cabello, cortándonos el cabello, ir con estilistas profesionales como ustedes, con los productos, por ejemplo, orgánicos que ya están a disposición, que me encanta esto, querido Carlos Alberto Forero, acerca de, ya hemos hablado de los productos de Kium, que son orgánicos y que hasta una embarazada se lo puede poner. Es correcto, Etel, muchas gracias por la invitación de antemano, y es un gusto para mí hablar contigo y con tu audiencia acerca de esto, como decía Senen, tenemos grandes retos, tuvimos momentos difíciles y tenemos que ser mucho más conscientes de cómo nos cuidamos, ¿no? Entonces, ante toda esta oleada de asepsia que viene para nosotros, hemos tenido que vernos en la necesidad de desarrollar nuevas cosas. Nosotros tenemos el órgano más importante de nuestro cuerpo, que es nuestra piel, y necesita mucha protección, Etel, porque ahorita con todos los geles hidroalcohólicos, con todos los tratamientos que estamos poniendo en nuestras manos para sanitizar y en nuestro cuerpo, pues también tenemos, tendemos a derribar el manto ácido de la piel, el manto natural, que obviamente es necesario. Entonces, hemos tenido que evolucionar aceleradamente en el desarrollo de nuevos componentes que nos permitan, pues obviamente, cuidar nuestra tan preciada salud por estos días. Eso es importante, pero como comentábamos, no podemos parar el mundo. Tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que asistir, pues hacer nuestro día a día con gente profesional y que cuide también nuestra salud, ¿no, querido Senen? Que eso es parte fundamental. Este, mira, ahorita tenemos dos contrapuntos. Tenemos un punto de que la clienta se cuidó más el cabello porque fue menos a hacerse color, coloración y todo esto, pero quiere verse más bonita, quiere salir de la regadera y quedar peinada porque no puede salir a la fiesta, pero quiere verse bonita en el espejo porque está deprimida. Entonces, quiero tocar un punto que es muy cantante, que son los formaldehídos. Estos tratamientos que son para disciplinar el cabello, para lasearlo, para, que le llaman queratina comúnmente, en el mercado hay una gran confusión porque la mayoría de estos tratamientos tienen un porcentaje muy alto de formaldehídos. Y te dicen que no porque hay muchas formas de disfrazar esta sustancia que es cancerígena, tanto para la clienta como para nuestro colaborador que hace cinco, cuatro, tres, dos tipos de alaseados de este tipo y son nocivos para el que lo respira. Entonces, esto a mí me preocupaba mucho y encontramos un nuevo producto que no contiene ningún formaldehídos, que disciplina el cabello. Tenemos que cada día brindarle más seguridad a nuestra clienta. ¿Por qué? Porque estos formaldehídos están en todo y están disfrazados de flores, de aguacate, de no sé cuánto. Y si no tienes conciencia de eso y no vas al fondo del producto y no conoces su químico, estás contribuyendo a que tanto tus colaboradores como tus clientas no tengan, diríamos que la seguridad que tienen que tener a la hora de hacer un proceso de este tipo. A ver, entonces, una pregunta, CNN. Cuando nos dicen, te voy a poner una queratina. ¿No es queratina? ¿Qué es? Bueno, yo creo que depende. Tú le dices, ¿qué queratina? ¿Qué nivel de formaldehídos tiene? Porque hasta la idea, que el que menos tiene, tiene 0.03% de nivel de formol para poder aplanar, no, romper los puentes y que queden láseos los cabellos. Estoy platicando con CNN Cabello y con Carlos Alberto Forero acerca de todos estos productos, ahorita el cuidado de nuestra piel cabelluda, y que nos estabas comentando, CNN, y ahora quiero preguntarle a Carlos acerca de los formaldehídos, que es como viene del formol, que muchos productos lo tienen. ¿Cómo sabemos nosotros como usuarias? Porque a nosotros nos dicen, te voy a poner queratina, te voy a poner, te voy a aplicar el color a tu cabello, lo que sea, y no tenemos la menor idea porque no es nuestra área de expertise. ¿Cómo sabemos qué nos estamos poniendo? Y decías que eso ya no se usa, ya es arcaico todo lo que tiene formaldehídos. Así es, te cuento. Mira, desafortunadamente, primero que nada, la mejor forma que tienes para saberlo es establecer una estrecha confianza con tu estilista, con el sitio al que le confías la imagen de tu cabello, y entender que él actúa de una manera responsable seleccionando a sus proveedores. Te explico un poco, el tema de los formaldehídos son derivados efectivamente del formol, como lo mencionabas, y son vapores tóxicos que están prohibidos en los Estados Unidos que están muy regulados en la Unión Europea porque son nocivos para la salud. Son agentes cancerígenos comprobados científicamente. Entonces, lo que nos puede suceder a nosotros es que en México somos un poco más laxos en este tema de la revisión de la bioseguridad de un producto, y en este orden de ideas, pues corremos mucho riesgo sin saberlo desafortunadamente. Entonces, de repente no sabemos qué nos estamos poniendo, de repente asistimos a un salón sin estarlo usando. Exactamente, el estilista no lo sabe. Le están poniendo un tratamiento de queratina a la persona que está al lado de nosotros y al secarse este producto del cabello, se liberan estos vapores tóxicos para la salud, que son pues obviamente nocivos. Estamos hablando de la salud del estilista y la salud de los clientes, ¿no? Exactamente. De los colaboradores, porque sí, no pensamos en ellos y eso es importante. Como clientes vamos una vez cada seis meses a hacernos un alaciado que tal vez tiene esos productos, pero los colaboradores, los estilistas están haciendo al día varios. Diario. Entonces, sí, eso ya pasó. Yo en estilo, los formas de vida no existen. Sí. Hay una nueva tecnología, hay un futuro que te miras hacia adelante con muchos productos que hay desde antiincrespamiento para dos días porque te vas a Acapulco y quieres quitar el frizz dos días, dos meses y seis meses. Todo esto puede tocar tu piel cabelluda porque no es nocivo. Porque si te fijas, cuando hacemos un alaciado de queratina, no puedes tocar la piel. ¿Por qué no puedes tocar la piel? Precisamente por lo nocivo que es. Entonces, te tienes que poner guantes por lo nocivo que es. Cuando planches, sientes ese vapor por todo esto. En esta nueva tecnología que está hecha a base de daninos, ácidos orgánicos y que no rompen los puentes. ¿Qué quiere decir que no rompen los puentes sistémicos? Que cuanto más te haces el tratamiento, mejor resultado vas a tener. Cuando hacíamos la queratina, cuando hacíamos la queratina, cuando te exagerabas en la queratina, se te hacía frizz el pelo, ya se rompían los puentes y quedan así flotando como si fuera un cabello frizzado. Y lo que va a pasar con esta nueva tecnología, que como es progresiva y es, y la puedes hacer cada vez que la necesites, ¿qué va a pasar? Que cada vez vas a tener el cabello más disciplinado, menos frizz. Pero no por eso quiere decir que tienes que renunciar o al rizo, al chino o ser china o ser nácea. No, puedes comer un poquito de secadora, agaciarte, que te dure y puedes tener los lacios fijos. Entonces, nos da más versatilidad a la hora de hacer estos tratamientos. También a la hora de realizar estos tratamientos, es más corto el tiempo para hacer algo que es más simple. Y quiero que Carlos hable un poquito de esto. Yo les quiero preguntar, y es justo lo que te iba a preguntar, Carlos. ¿Cuál es el director general de Q1 México? Que son estos productos, los podríamos llamar orgánicos, veganos o lo que sea. Porque yo te decía, antes, cuando te pintaban el cabello, te ardía y olía, olía muy fuerte. Con los productos, obviamente, pues, ¿qué les puedo decir? Mi estilista es Zenén. Es rapidísimo, no huele. Yo que tuve cáncer, a mí, el doctor no me dejaba pintarme el cabello, o sea, teñirme, más que con estos productos. También las personas embarazadas, porque estamos hablando de que se absorbe. La piel cabelluda también absorbe todo eso, ¿no? Efectivamente, te lleva a alto rente sanguíneo. Todo lo que pones en tu piel cabelluda. Muchas veces decimos, bueno, pues, no hay ningún problema, pero efectivamente sí lo hay. Nosotros tenemos productos que son éticos, que tienen altos estándares de calidad. Yo, mira, muchas veces tenemos el tema de que somos malinchistas y que entonces decimos es que lo local no es bueno y lo internacional es bueno. Yo soy orgulloso de todo lo que hacemos localmente, pero tengo que decirte a modo de reflexión que realmente la Unión Europea, que realmente los Estados Unidos nos llevan mucha ventaja en todo el tema de la protección para el consumidor, de qué cosas sí y qué cosas no consumir. Quisiéramos todos que nuestros estilistas fueran como CNN, que realmente se dedica a hacer este trabajo de consultar, de estudiar, de ver qué hay en el fondo de una base de productos para que te puedan decir si tienes un proceso de embarazo, lactancia, puedes usar este producto y es seguro. Y tenemos este estudio que lo respalda. Si tienes un proceso de un tratamiento hormonal o de un tratamiento de quimio o radioterapia, puedes usarlo y que lo respalda. Entonces, ahí mi orientación un poco es la que, primero que nada, pues ya no masquemos entero, preguntemos, cuestionemos a nuestro estilista, que nos cuente qué nos está poniendo en el cabello y de esta manera podamos como consumidores también protegernos un poco más para tener esta seguridad de que no hay temas nocivos o que puedan ser contraproducentes para nosotros. Fíjate que eso me parece muy, muy interesante porque sí, tenemos que ver en todos los aspectos el cuidado de nuestra salud y tenemos que buscar productos que no nos hagan daño y obviamente hacerlo con profesionales. Estoy platicando con Zen en Cabello, socio director de Estilo, y con Carlos Alberto Forero, director de QIUN México, acerca del cuidado de la piel cabelluda y de la piel en general, donde ya entendemos que los formaldehídos ya pasaron a la historia, ya debemos de pensar que la piel siendo el órgano más grande de nuestro cuerpo, también la piel cabelluda absorbe todos esos productos y llegan a nuestro organismo. Entonces ya hay productos veganos, si lo podemos llamar así, ya hay productos orgánicos que no nos hacen daño y que es importante que los adquiramos y que conozcamos de ello. Por eso quise hacer este programa, porque no muchos, nos escuchan en toda la República, pero no mucha gente sabe que existen ya estos productos. ¿Me puedes dar el dato, por favor, querido Zen, de dónde llaman por si tienen interés en saber todos los productos que no tienen formaldehídos y que los puede usar una persona con cáncer, una persona que está recibiendo un tratamiento o incluso embarazadas? Mira, mi teléfono es 5520-2778 y el mío es 5571-55-3279 y tenemos un WhatsApp también, ¿te lo puedo dar? Sí, por favor. Mira, un WhatsApp es 5517-17-9476. ¿Otra vez? 5517-17-9476. Ay, casi me lo aprendí. Muy bien, ¿eh? Aquí es importante porque estamos hablando del cuidado de nuestra salud y ya son productos que vienen, me decías, de Holanda. Es correcto. Y también hay otros productos. Yo sé que sí somos malinchistas. Desgraciadamente aquí a veces se lucra con las ganas de estar bien y no nos importa la salud de la gente y eso no puede suceder. Entonces, sí, cheque bien con quién está yendo, con quién está poniendo la salud de su cabelluda, de su sed, de todo su cuerpo, en manos de quién. Y me comentaba, Zen, en acerca de que tú trabajas con las manos y todo el tiempo estás ahí con productos y con cómo te cuidas. Sí, claro. Es muy importante la crema de manos. Yo, por ejemplo, tengo mi estómago aquí, mi bikina. Tengo una gama de crema de manos para mis clientes porque también las manos para mí, para cuidarlas cuando termino de trabajar porque estamos lavándonos en exceso. Estamos poniéndonos alcohol, antibacteriales y todo esto. Nos ayuda con la pandemia, pero deshidrata nuestras manos. Entonces, para eso adquirí ciertas cremas que me encantan. Que ahora es con otro ingrediente que ya es el ácido ferúlico, que andamos con todo, con esto, ¿no? No, el ácido ferúlico es un ingrediente muy nuevo que Carlos va a explicar un poquito qué es, porque el ácido adrenológico es muy bueno también. Pero el ferúlico es un nuevo ingrediente que está en casi todas las cremas de nueva tecnología. Y quiero que explique un poquito también esto. A ver, Carlos. Es una maravilla. Te cuento. El ácido ferúlico es una maravilla moderna. Se descubrió en la planta, es un derivado, se descubrió sus grandes beneficios para la piel en las plantas. Y es un producto, es un ácido que nos sirve como vehículo para la vitamina E, para la vitamina C. Es un ácido que tiene grandes efectos anti-edad en la piel. Y lo maravilloso de esto es que te ayuda con el colágeno, con la elastina, a proteger de los rayos solares, a proteger la estructura de la piel. Es un mejor vehículo para la vitamina C y para la vitamina E, que son reconocidos antioxidantes que usamos para retrasar el efecto del envejecimiento en nuestra piel. Y lo mejor de todo es que está al alcance de nuestras manos, que lo tenemos ahorita en tiempos de pandemia, con economías difíciles y todo, pues muchas veces los presupuestos se han ajustado y tenemos exactamente precios. Tenemos un gran ingrediente que nos regala la naturaleza a precios que realmente puede acceder cualquier persona para cuidar su piel y retrasar los efectos del envejecimiento. Y aquí es bien importante saber cómo son los avances en la estética, cómo son los avances en los productos de belleza, porque nos vamos quedando retrasados, porque como comento otra vez, no es nuestro campo de expertise. Por eso es importante siempre acercarse a todos los profesionales en cada rama para saber cuáles son las nuevas tendencias. Y en esto es el ácido perúlico. Así que yo les agradezco muchísimo a Pedro Zenén Cabello y a mi querido Carlos Alberto Forero, director de QN México. Gracias por tomar esta comunicación y compartir los micrófonos y las cámaras conmigo. Siempre con cariño. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Yo lo invito a que cuide su cuerpo y la piel cabelluda más. Gracias al equipo de producción. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.